Este es el hormiguero de la vereda El Pedregal de Itagüí y estos algunos jóvenes que trabajan como hormigas para transformar su territorio por medio del arte. Hace unos ocho años empezaron a construir su morada con 10 obreros, con la misión y anhelo de erradicar de este entramado de calles, callejones y escalas el vestigio de un conflicto que los marcó. Hoy ya son 150 hormigas, la mayoría jóvenes como ellos, que han transformado esas calles en variadas formas multicolores, llenas de memoria y del trazo estético de los más muchachos. La Fundación Cultural El Hormiguero, como lo muestra su fachada, es pueblo, color, naturaleza y sobre todo arte, un arte desplegado en el variopinto panorama de esos recovecos. Nacemos como una alternativa de arte y cultura para poder regar todo este tema en todos los rincones del corregimiento El Manzanillo. Ya llevamos seis años de camino y durante esos seis años de camino hemos construido una fundación que empezó con 10 niños, hoy tenemos 150 talleres de música, guitarra, fotografía, artes y hemos hecho varios proyectos, proyectos de impacto social en este, el barrio, El Pedregal. Niños, jóvenes y adultos han tejido sus vasos comunicantes para hablar un idioma, un mismo idioma y seguir una sola ruta, aquella que los lleve a dejar memoria de lo que pasó con la idea de que nunca más se repita. Y realizamos murales por todo el corregimiento, en estos momentos tenemos 108 murales, en dos versiones que hemos hecho. Esa escuela nace a partir de ahí y estamos formando chicos y chicas que estén interesados en el mural, que estén interesados en el arte. Esa escuela la forman y la lideran los mismos chicos que nacen en El Hormiguero desde los talleres de Artes. El Hormiguero nació en medio del conflicto, del cruce de fuegos, de las fronteras invisibles, pero superó el estigma y hoy se convierte en una posibilidad para una población que pinta su cambio en su cotidianidad y en sus muros. Hay un hormiguero, si tumbamos un hormiguero, al otro día vamos y lo vemos y nuevamente está reconstruido. Si vemos las hormigas, las hormigas salen, van y buscan y trabajan, siempre buscando el bienestar de su hormiguero. Salen, van y buscan su comida, buscan su trabajo y vuelven y entran al hormiguero. Si una hormiga se pierde, si una hormiga se va, el hormiguero sigue funcionando, nunca se para, nunca se acaba, sigue y sigue y sigue y eso es lo que estamos haciendo hoy nosotros acá. Del hormiguero se nutren no solo los habitantes del Pedregal, sino de veredas vecinas como los Gómez, el Ajizal y el Progreso, que las une este triple cruce, que hoy es un puente para el arte, pero que antes era la mayor frontera invisible del sector. Esos sectores viven otra realidad, más colorida, más acogedora, con los mismos rostros y los mismos transeúntes desbocados, una realidad que quieren plasmar en lienzos, paredes y pinturas y en la que los jóvenes asumen el principal reto, ser gestores de su propio presente. Las escalas que descienden del hormiguero son la entrada a un inmenso mural en el que artistas inquietos y autodidactas, lanzan sus finos trazos para tapar el recuerdo de aquella época en la que la situación se puso color de hormiga.